¡Gas! ¡Gas! ¡Gami! ¡Venga! ¡Manty! ¡Te rezo más! ¡Hemos conseguido una foto con Carlos Checa! ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos al Pado de Montmeló en Superbikes! ¡Sí! ¡Ya toca! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡ MLK ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!